bueno vamos a hacer ejercicios de estiramiento podemos hacer de estiramiento movilidad articular lo podemos realizar con palo lo podemos realizar con una soga también con lo que tengamos en la casa vamos a hacer balanceos de brazos flexionando las piernas relajadas vuelta vuelta hacemos giros vueltas varias veces 10 veces y después hacia atrás hacia atrás también 10 repeticiones muy bien separo las piernas vamos a un lado al otro a un lado al otro flexionando y llevo los brazos acompañó los brazos con el desplazamiento de piernas a un lado al otro llevo hacia arriba flexiona estiro flexiona estiro flexiona estiro 10 veces y voy hacia atrás me inclino hacia adelante muy bien estiramos hacia un lado y hacia el otro podemos estirar manteniendo el palo adelante y bajamos con la mano flexionando un poco las piernas y luego estiramos las piernas aflojamos un poquito